¿Cuántas ecuaciones tenemos? Una, dos, tres, el número del punto. Resolver ecuaciones en este salón de clases da mucho gusto, según los alumnos, pues la fuente de conocimiento es distinta a la de un docente de matemáticas promedio. Ha formado su primera ecuación solución. Él es como más flexible, le gusta no hacer una clase, digamos, de que él solo va a hablar, 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 sino que también le gusta que nosotros participemos. Más que nadie, creo que él sabe que matemáticas nos cuesta a todos y él se toma su tiempo para poder darnos lo mejor a nosotros. Él es Danilo Leiva, un destacado docente de las matemáticas con un historial académico muy particular. Su lista incluye la Universidad de Lowesville, en Kentucky, y la Universidad de Harvard, en Massachusetts, Estados Unidos. Años de esfuerzo para cumplir la misión de compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones. Cuando terminó el profesorado, resulta que estaba la embajada de los Estados Unidos, a través de AID, estaba dando becas para ir a terminar la licenciatura de Estados Unidos. Yo apliqué, me gradué, allá le llaman de otra manera, pero sería el equivalente a la licenciatura en matemáticas acá. Uno de los que dirigieron la reforma educativa fueron la Universidad de Harvard. Entonces, necesitaban formar profesionales en la investigación educativa. Viene la Universidad de Harvard. Acá, este curso con Harvard fue, nosotros comentamos, fue todo un parto. Duró nueve meses, pero eran de lunes a sábado, de siete de la mañana a nueve de la noche. Al mejor de cada curso, de cada programa, lo eligieron. Para ir, hoy sí, van trasladados a Cambridge. No solo vino la Universidad de Harvard acá, sino que yo también fui allá. ¿Un mes? Ah, sí, 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 fue fabuloso. Ahora imparte clases en la Universidad Francisco Gavidia desde hace casi 30 años. Una labor que hace que cada minuto invertido en sus estudios haya valido la pena. Saber que allá afuera hay un montón de buenos profesionales que han pasado por acá. El llegar a algún lugar y que me saluden con cariño. El encontrarme unos gordos calvos que no sé ni quiénes son y que me digan con un agrado. Yo fui su alumno en tal parte, en tal año, ahí en la Gavidia y todo eso. Yo creo que esas son unas grandes recompensas. El licenciado Leiva, como le dicen sus alumnos, quiso compartir un mensaje a las nuevas generaciones. Si potes, intenten hacer lo que nosotros no hemos logrado hacer, es cambiar el país. La mejor manera de cambiar el país es haciendo bien lo que estamos haciendo. Ustedes su trabajo. A los estudiantes les digo cómo ayudar al país en este momento. Estudiando e intentando ser el mejor profesional. Eva Velasco, de CS Noticias.